Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva te amaré En silencio y en secreto te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca nadie ha sabido Porque así lo he decidido Te amaré Te amaré, te amaré como nunca nadie ha sabido Te amaré, te amaré como nunca nadie ha sabido Que aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Te amaré, te amaré, te amaré Cuando ya no estés presente Cuando ya no estés presente Cuando ya no estés presente A pesar de todo siempre Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré Te amaré